Vamos a reaccionar a Acro y no pistea, loco Muchos temas, amigo, justo hoy que venís No hay temas mexicanos, hay uno Y capaz que si hay más, reaccionamos Loquitos, estamos con el pibe, primera vez que traigo un invitado En el canal, si le gusta que reaccione con gente Mucho like, que posiblemente puede llegar a traer algún No sé, algún invitado artista Que escuche, a Joseph Towers, por ejemplo Vamos a reaccionar a Acro y no pistea Vudú, loquitos, no pistea A mí me vuela la cabeza Y Acro, bueno, es un animal, amigo ¿Qué quieren que diga de Acro, boludo? Acro, te lo quito la cabeza Tiene un pincel Así que bueno, si bancan este tipo de reacciones, por favor, like Porque no me sigue tanta No está tan suscrita la gente de Argentina Así que déjense una suba ahí Vengan a Twitch y nos recontra fuimos Nos recontra fuimos Gabito sacó tema con Karin León Bueno, lo escuchamos Uy, película Háganme a curarlo de Gabito, por favor, lo escuchamos Nero Sí, Acro, ya sabemos que rapea bien Ay, qué bueno que es, boludo ¿Cómo vas a rapear así, amigo? ¿Cómo vas a rapear así, chabón? Hace lo que se le cante el culo Ya se cabecea el sí o sí, eh Chimitón Uy, me entreneo así todo con la aguita Uy, 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 uy Chimitón, amigo Uy, uy Qué un video, man Y lo agudo Todo lo contrario, amigo Nunca escuché esta voz de Neo Nunca escuché esta voz de Neo, ¿piste? ¿Quién es? Cuarenta minutos en el GBA Llego y cocina pasquísima Más fotos, caros, miti Es un juego en el techo de los contextos La city la miro con interés Y parece un fondo de pizza Oh Yo de que no llegue, vamos Ni siquiera a fin de vez Tiempo, dame un plus a mi salud La fama es tu vida ¡No! ¿Qué? Ahí está, ahí está, boludo Lo agudito Ay, me opistea Me opistea No, 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 no Dios mío No ¿Por qué no tenemos paletes más grandes? Escucha de la lola, boludo No, no, pará, pará Le voy a la parte de Neo Un breve Escuchemos todo Chicos, que lo agudo Neo pintea, amigo Estamos muy buenos Oímos volumen Nosotros elegimos el príncipe No, no, estás loco de la cabeza ¿Qué pasa, amigo? Estás loco No, guacho Hola morenita Hola da, bienvenido a los pibes, loco Gracias bandolero por el follow Gracias Juan por el follow Gracias Jonas Mare Jonás? Ameri por el follow Gracias Santi Pero si no, agradecí algún follow, loco Me encanta agradecerlos Por las duditas Che, estoy mal de... Estoy grabando un petito Bueno, lo voy a editar como un dedito Se sube igual No, no, no Hola negris Tengo a Dios Tengo a Dios Pintando penas Yo sé que todo viene a mí Hey, bicho Amar, robé la vida Esquipando guana Ay, tú Soy que te bajo, mano Soy que te bajo Carga o no carga esto Hey, a tu mame no es solo Más negro que lo gané Drip por los carteles Solo clases y toco papel Un trozo feo y su huella Me gusta esto buen año No lo habéis escuchado nunca, amigo Procede el papel Me trae la mene La boca, ¿me entiendes? Hey, torne mame no es solo Más negro que lo gané Drip por los carteles Solo clases y toco papel Su feo, a su huella Te anda su ley Melodo de diciembre Procede el papel Me trae la mene ¿Termino? Termino? Amigo, no sentí que es un tema donde podría estar CRO, no sé por qué, como que es oscuro, amigo, es muy oscuro el tema, bueno, se puso muy oscuro igual, temazo, man. Pero voy a agregar por el momento para Puff Puff Pass, porque lo estoy agregando, lo estoy haciendo para el gym. Bueno, gente, se fue la reacción a Acro y no, piste a Vudú, guacho, estamos como todos los jueves reaccionando a estrenos, este tema salió hace un día, estamos yendo un poquito tarde igual, pero si querés ver todos los temas antes que todo el mundo, seguidme en Twitch, seguidme en Kik, porque me voy a ir a Kik posiblemente, si todo sigue así de mal con Twitch, voy a tener un par de programitas, y metas en el grupo del CT Club, amigo, porque ahí sí se entran de todo, ahí aviso, pregunto, dentro de poco se viene a organizar el extensible para irme a México, para juntar platita para irme a México. Así que vamos a ver qué onda, hola, che, ¿cómo estás, perrito? ¿Cómo estás, hi? Y dejen like, suscribanse, comente, que les guste el video, y sigo agregando.